Vengo a ser, aunque aproximadamente, lo que se suele conocer como canalla, ese que las mata, pero luego se lo calla, y no pasa nunca un mes sin que las cien cuente. Las cien, y hasta más que de repente, desde la cúspide de oro de mi atalaya de conquistador que al paso las desmaya, pienso que algún mes llegué a las ciento veinte. Así que ahora, de mi asombro, yo no salgo al ver tu clara expresión aburrida, ignota para mí y nuestras mujeres. Si a tantas conocí será por algo, entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti, mi vida? ¿Por qué tu petardilla no me quieres? Esto ha sido un soneto de un amigo mío que se llama Javier, y espero que lo mire, que lo escuche, a ver si le gusta, y a ver si os gusta a vosotros. Un besito.